El hijo de Eugenio Derbez, Vadir Derbez encendió las redes y provocó el enojo entre sus seguidoras luego de que se viralizara un video donde aparece en la cama con una integrante de Acapulco Shore. De acuerdo a Publimetro, las imágenes que circulan en redes sociales han dado paso a varios rumores, entre ellos un posible romance El actor y la de Acapulco Shore. Sin embargo, se reveló que el actor de 27 años Vadir Derbez y Malenic se encuentran filmando una escena rodeados de un extenso equipo de producción. No es la primera vez que el hijo de Eugenio Derbez genera polémica, semanas atrás cuando compartió este video cantando junto a la actriz Regina Blandón. Recorremos que hace 10 años ambos actuaron juntos en La Familia P. Luce, Why Actualmente Están Solteros by Sin Compromiso, Que Hasen Stephanie, 29 de noviembre de 2018 Más Sexy que Nunca, Ingrid Coronado sorprende con cambio de look. Por su parte, la sensual mujer se sigue abriendo camino en el mundo del espectáculo después de haberle dicho adiós al reality de MTV que la lanzó a la fama. Por ahora en su cuenta de Instagram no se cansa de presumir su anatomía a sus más de 5.500.000 seguidores detrás de esas curvas. Hace un par de semanas salió a la luz la supuesta relación entre la conductora de «Venga la alegría», Vanessa Claudio y Badir. Aunque ninguno de los dos lo ha confirmado, pues el actor es muy discreto con sus relaciones sentimentales y siempre se ha caracterizado por ser un caballero con las mujeres. En el caso de la sensual conductora, dio de qué hablar hace unos días cuando se dio un beso con uno de los galanes invitados, Miguel Ángel Silvestre. El español estuvo en el programa promocionando la última película que protagoniza, «La boda de mi mejor amigo», cuando el actor le preguntó a las conductoras sobre su situación sentimental, para ver a quién invitaba al cine. Los compañeros no dudaron en aventarla a los brazos del actor por lo que comenzaron a gritarle que se fueran al cine juntos y que aprovecharan para darse un beso. Ante esto Vanessa Claudio accedió a darle un beso en el cachete al actor, sin embargo, el español le robó uno en la boca.